Hola, aquí estamos una vez más en Algo Entre Manos porque en Alhavana como cada domingo y hoy tenemos invitado a un importante cantautor español. Se trata de Diego Rey, quien además compartió en exclusiva sus canciones para Algo Entre Manos. Durmiéndonos tan juntos porque no tenía mantas y llenando de recuerdos el café de las mañanas. Sentada con tu libro a la luz de la ventana te miraba desde lejos susurrando las palabras. Seguimos en Algo Entre Manos compartiendo la obra de Diego Rey, un cantautor español que actualmente vive en Alemania. Él nos va a hablar de cómo llegó la música, de dónde viene, cuál es un poco su historia y de dónde le viene esa pasión. Todo empieza porque siendo adolescente, cuando empiezo a despertar realmente a la madurez, a la vida, me gustan la poesía y la música. Y al final yo me di cuenta, porque yo estudié guitarra clásica también, leía poesía, escribía mis poemas, y me di cuenta que la canción de autor era una forma de fusionar esas dos pasiones que tenía entonces. Y además de eso, luego es una forma de exteriorizar tu mundo interior. A veces no es fácil de otra forma, en cambio con canciones, poesía, parece que es más fácil desnudarse. A esas mañanas hienas de nubes en tu habitación, hay que escribirles versos como flores. No dejes que este puto mundo injusto negocie el precio de tus ilusiones. Solo en el corazón encontrarás la solución. Siempre que en tu cabeza queden alas, los años van lamiendo el desconsuelo. Por eso hay que ir limpiando la esperanza, que no te vendan besos sin saliva, no te dejes engañar. Solo un par de labios rojos pueden besar. Y búscale la vuelta alegre a la tristeza, piensa que en tus manos tienes la belleza, sal a caminar o a ver ponerse el sol. Tíra ese fantasma tuyo a la cuneta, sabes que se cuece todo en la cabeza, mira como llueve o canta una canción con tu par de labios rojos. Ahora que ya no quedan palabras fuera de control, ahora que solo cabe el sentimiento. Por más que te recuerden que estás solo, no irás a malvender tu amor primero. Y si te ponen a prueba las brujas de la inspiración y los que buscan en ti un instrumento de frente al corazón de su muda alma, le plantas dos canciones al silencio que no te vendan besos sin saliva, no te dejes engañar. Solo un par de labios rojos pueden besar. Y búscale la vuelta alegre a la tristeza, piensa que en tus manos tienes la belleza, sal a caminar o a ver ponerse el sol. Tíra ese fantasma tuyo a la cuneta, cada vez que se cuece todo en la cabeza, mira cómo llueve o canta una canción con tu par de labios rojos. Para besar con tu par de labios rojos. Para volar con tu par de labios rojos. Diego Rey formó parte de la agrupación española La Revuelta y bueno, un día decidió hacer su carrera en solitario. De Barcelona viajó a Madrid y actualmente radica en Alemania. Ha grabado dos discos y actualmente está produciendo su tercer fonograma. Muchas personas me dicen que soy un cantautor romántico, que hago canciones de amor. Yo no estoy al 100% de acuerdo, pero sí que puede ser un poco cierto. Lo que ocurre es que el amor está en todas partes. Yo le escribí una canción a mi padre que cuando yo no digo que es de mi padre las personas se me acercan y me dicen pero qué historia de amor más bonita, ¿no? Y era una canción que le escribí a mi padre. O el amor puede estar en mil situaciones. Tuve una canción que se sitúa en la ventana. Yo vivía entonces en Madrid en un piso compartido. Fui el último a llegar en este piso y me ofrecieron la habitación más chiquitita pero yo tenía que encontrar una habitación porque no tenía. Era una habitación chiquitita sin ventana. Entonces, pero en el pasillo del piso había una ventana que daba a la calle. Y yo siempre me ponía ahí un taburete. Había una pequeña mesa y era mi ventana. Y escribí esta canción. Bueno, pues una canción de amor también, ¿no? Porque yo a través de la ventana veía la vida, la gente en un barrio céntrico de Madrid en Lavapiés donde todo el mundo por ahí, los bares. Bueno, pues también era una canción de amor. No sabría decirte mejor. Yo soy un cantautor. Parece ser intimista por lo que dicen y romántico, no sé. Sí tambien. Sí. 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 Te has ido igual que a una gaviota empujada por el viento y me has dejado la tristeza del final feliz de un sueño que ha sido suave y en silencio no me han quedado ni tus manos pero has dejado una belleza inexplicable tras tu paso una llama que se apaga el amor que se desborda en un cuarto donde un ángel te dejó un beso en la boca en la boca negro marfil azul cobalto me hablan de ti desde la infancia aquel olor al lienzo blanco y el mundo entrando en tu mirada y el corazón respirando soñaste un árbol y un palacio tuviste un barco a siete velas cruzaste el mar en solitario con la pintura por bandera en tu palacio hubo una reina y en el jardín creció un olivo viviste ajeno a la locura el rostro de un mundo vacío una llama que se apaga el amor que hemos tenido los recuerdos eran flores a los bordes del camino el camino negro marfil azul cobalto me hablan de ti desde la infancia aquel olor al lienzo blanco y el mundo entrando en tu mirada y el corazón respirando negro marfil azul cobalto me hablan de ti desde la infancia aquel olor al lienzo blanco y el mundo entrando en tu mirada y el corazón respirando yo empecé todo porque mi padre era artista mi padre fue artista pintor y entonces cuando yo empecé a tener aficiones siendo muy joven adolescente con 14 años en una fiesta de mis hermanos mayores que me llevaron todos eran de 18 o más yo era el más chiquitito ahí de 14 siempre iba a remolque de mis hermanos mayores había una fiesta y había una chica que tocó canciones me gustó tanto que en aquel momento y esa mujer luego me enseñó en aquel momento yo dije qué bonito hablé con ella y me dice vente un día era un verano vente un día a mi casa yo te enseño cuatro acordes me enseñó cuatro acordes y de ahí fue un no parar hasta ahora porque me apasionó entonces mi padre entonces me dijo después de hacer unas clases particulares me dijo Diego si te gusta la música porque no estudias guitarra clásica para tener una buena base luego da igual si haces jazz si haces música clásica o si te dedicas a las canciones que pareces que es lo que te gusta porque enseguida empecé a escribir mis canciones y así fue empecé a o sea empecé estudiando guitarra clásica pero al mismo tiempo pues claro empezaba a escuchar los cantautores yo tuve un primer amor de adolescencia que fue Bruce Springsteen algo que no tiene que ver nada bueno es algo de cantautor de alguna manera pero fue un amor pasajero de alguna manera porque luego enseguida conocí a Joan Manuel Serrat a Luis Eduardo Aute después vinieron Silvio Rodríguez Pablo Milanés otros cantautores cubanos pero claro tengo que decir que en aquella época mis referentes más importantes eran de aquí Silvio y Pablo y otros cantautores Paco Ibáñez después me marcó mucho y un cantautor que es Amancio Prada que hacía algo que en aquel momento yo me identifiqué mucho porque era un cantador un poquito más espiritual cogía poesías de San Juan de la Cruz de Santa Teresa de Jesús y era como yo tenía una época también un poquito así muy espiritual pero bueno todos ellos después bueno han habido claro te vas haciendo mayor y vas creando tu propio camino y los referentes algunos siguen otros los vas dejando y bueno la verdad es que Luis Eduardo Aute ha sido un artista que a mí me ha acompañado hasta el día de hoy todavía al día de hoy escucho canciones de Luis Eduardo Aute que me tocan y a lo mejor no es de extrañar que me digan que soy un tipo un poco romántico intimista porque yo creo que Luis Eduardo Aute es un poquito también su estilo creo él tenía el silencio demasiado aprendido y un baúl de recuerdos ella en cambio trataba de alejarse del ruido de un invierno de besos como espadas clavadas donde hacía más frío en el centro del pecho se encontraron se encontraron un día el destino guardaba en su orden sagrado hubo algunos amigos pero pocas palabras y se fueron despacio cada uno cada uno a su vida con el alma agrietada porque apenas dio tiempo de intuir sus miradas porque no era el momento de entender la verdad la verdad dame la mano que quiero llevarte a un lugar donde no existe el mal nunca estuviste porque está el final de una vida entre mis brazos dos veranos de arena preciso aquel momento para hacerse propicio ella había logrado la distancia en el tiempo y él seguía su instinto como buen paradigma de animal de los sueños con su solo objetivo al principio libraron una guerra de besos sin victorias de nadie después hubo conquistas hostigando el deseo de los dos contrincantes que se hacían más fuertes confundiendo sus miedos y encontraron la senda de una flor de los vientos muy antigua y preciada que conduce al amor dame la mano que quiero llevarte a un lugar donde no existe el mal nunca estuviste porque está el final de una vida entre mis brazos deja que el mundo se agite buscando razones para caminar entre tu boca y la mía el misterio del cosmos se ha descifrado dame la mano que quiero llevarte a un lugar donde no existe el mal nunca estuviste porque está el final de una vida entre mis brazos deja que el mundo se agite buscando razones para caminar entre tu boca y la mía el misterio del cosmos se ha descifrado se ha descifrado mira yo pienso llevarme de vuelta algo que yo ya sabía que me encontraría pero que pero que lo estoy confirmando ¿no? que es un poquito lo que hablábamos un poco antes una manera de sentir una manera de poner el corazón en las cosas como no es fácil encontrar en todos lados quise jugar con canciones mi mano seguro de que iba a ganar solo a favor bien mirado tenía los años los sueños y el mal luego creí que el destino podía guardarme un lugar junto a atrás hoy sueño hoy sueño hoy sueño menos despacio aunque algunas hadas me rozan la piel y van cayendo los años y algunas canciones que apenas contó se desvanece de frigo lo mismo que yo quise soltar quise soltar las amarras y el miedo buscando algún puerto mejor rumbo hacia el cielo primera para ver Madrid donde el frío es calor cuatro caminos me dio su covijo a tocha mi futuro que anda y en la vacía es un verano moría en las calles por vernos pasar hoy he zarpado de nuevo la vida es un viaje a través del amor si no lo encuentras no pagues lo mismo que yo guardas para quemarlas en la noche de San Juan hojas de alas años que se te van sin entender que hoy no es mañana quise mirar desde fuera mi mundo y el mundo a mi alrededor ojos que aprenden de nuevo miradas distintas bajo un mismo sol sigo escribiendo canciones en austin sigo creyendo creer hay días grises que brillan hay otros más claros negros como el café no llevo ocho equipajes lo poco que tuve alguien me lo prestó puedes perderte en mi vida lo mismo que yo guardas para quemarlas en la noche de San Juan hojas de alas años que se te van sin entender que hoy no es mañana no tardas para quemarlas en la noche de San Juan hojas de alas años que se te van sin entender que hoy no es mañana hemos disfrutado de este cantautor Diego Rey que radica en Alemania pero es español y además nos regaló estas lindas canciones para algo entre manos ya estamos llegando al final del programa de hoy y nos vemos la semana que viene no sin antes recordarle que nos busque en las redes sociales me estoy partiendo la espalda contra tu espalda porque de luces enfermas tengo las palabras me estoy quedando sin balas para la tregua o tú te mueres de sed o yo me muero de ardor bajo la tierra si te has hundido en el fango de la inteligencia el corazón no hace caso de flacas promesas dentro del vientre del miedo las dudas florecen tus tardos no ayudan pero la soledad es amar y no venderse al corazón cien por cien tengo que pintar estas paredes saturadas de fantasmas que desdibujan mi sueño voy a recoger tus desperdicios para hacer una canción abriré la caja de los truenos llenaré el vacío del silencio firmaré la soledad primera o seguiré como un ladrón algunos ángeles brindan incierta espera y algunos otros más vivos perdieron las hadas el día frente a la noche el negro o el blanco y yo partiendo cadenas cuando la luna se va sobre los tejados me estoy bebiendo la vida con cada cerveza lo que yo busco se encuentra minado de estrellas me estoy dejando la sangre en cada latido tus manos no tienen dedos capaces de acariciar fuego y el frío al corazón cien por cien tengo que pintar estas paredes saturadas de fantasmas que desdibujan mi sueño voy a recoger tus desperdicios para hacer una canción abriré la caja de los truenos llenaré el vacío del silencio y maré la soledad primera o seguiré como un ladrón